Vamos, aquí están las universidades y esto sería la parte oriental de lo que es Quito. Por allí está la bajada a los valles, a San Golquí, a Tumbaco, a San Rafael, que es una zona como muy residencial de acá de Quito. Por allá atrás, detrás de los montes que no se ven, está el Cotopaxi, el Piñahui, y ahí entre las nubes se ve un montecillo justo enfrente con la virgen del Partillo. Ajá, es típica de la ciudad, ¿cierto? Sí, es como el panecillo. Esto que se ve aquí adelante es como una cúpula, es la Casa de la Cultura, de acá. Por allá se ven las torres medio grises, se ocultan un poco con la montaña de la Basílica, del Boto. Ahí está detrás como ese edificio rosadito, luego un edificio marrón más alto, y del fondo se ven un poquito las dos torres, justo debajo de donde empieza la montañita. Es muy bonita esa iglesia, he subido, he entrado, he caminado, casi me caigo, a todas las... una de las torres. Sí, así. Y esta, ya acá, ya es la ladera del montel Pichincha, el panecillo hacia atrás, ya empieza el sur, zona centro, esto ya sería el norte. Y bueno, el Pichincha está cubierto, ahí están los dos. En la parte de atrás, no se suele ver desde esta parte de aquí, pero está el guagua, el guagua pequeño, ¿no? Ese es activo, y luego aquí enfrente, que estaría el teleférico, y un poquito más a la derecha, por esa vertiente que se ve ahí, estaría el ruco Pichincha, que es el dormido. ¿El que está tapado por las nubes? Sí, por las nubes, está justo ahí, con los dos botaneros. Luego de la de frente, todo esto es la parte norte de la ciudad, la parte como más de Pichina, empresa, residencial, un poco clase media alta, ese del norte, por aquella parte de por allá, que es el aeropuerto, y bueno, aquí ves dos ejemplos cambios, esos más altos, los de Pichinas, y ese monte que se ve ahí detrás, de árboles de eucaliptos, tenemos la suerte de tener el parque metropolitano, son muchas hectáreas de todo el bosque de eucalipto, y está prácticamente a un costado de la ciudad. Entonces, todas las mañanas, desde las 5, 5 y pico de la mañana, hay gente trotando, montando bicicleta, caminando, y la verdad es que sí, con muchas posibilidades, en la parte de la ciudad hay otro parque, en la zona de despacimiento, de deporte, y ya. Muy bonito. Esto fue Quito, presentado por un amigo español. Ya quiteño. Gracias. De nada.